Amigos, bienvenidos. Este es el segundo domingo de cuaresma en el ciclo B, el ciclo de San Marcos. Y como hemos comentado en otras oportunidades, el segundo domingo de cuaresma siempre tiene el pasaje de la transfiguración del Señor. Creo que también hemos explicado que hay una lógica muy estrella detrás de esta decisión litúrgica de la iglesia. Si el primer domingo nos presentó el combate, el segundo domingo nos presenta la victoria. El primer domingo es como una anticipación a todo el camino cuaresmal. El segundo domingo es como una degustación de lo que vamos a encontrar en el tiempo pascual. También lo hemos dicho con otro término, con otra terminología, y es que el primer domingo hace como una referencia a lo que encontramos en esta vida, mientras que el segundo domingo, de alguna manera, nos abre una rendija hacia la eternidad. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para aprovechar esta lectura del Evangelio que va a ser tomado de San Marcos en el capítulo 9. Y para que estas realidades las miremos como lo que son, realidades. No es solamente estudiar palabras, estudiar textos antiguos, es descubrir la riqueza y la profundidad de nuestra fe. Así que nuevamente bienvenidos y pidamos la gracia del Espíritu Santo. Pidámosla con la intercesión dulce y eficaz de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a nuestro texto. Lo tenemos aquí, capítulo noveno de San Marcos. Son los versículos del 2 al 10. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra, sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube. Este es mi hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí, ¿qué era eso de resucitar de entre los muertos? Bueno, ese es el texto. Los versículos del 2 al 10, esos nueve versículos, tomados del capítulo 9 de San Marcos. Si estuviéramos en el ciclo A, pues se tratarían de el pasaje de la transfiguración según San Mateo. Si estuviéramos en el ciclo C, la transfiguración según San Lucas. Volvamos al texto entonces. Para lambanei es, lambano es recibir, para lambanei es tercera persona de presente, de para lambano, que significa como tomar. Es un verbo más activo que el simple lambano. Si lambano es recibir, para lambano es un poco como tomar. Entonces tomó, claramente dirigiendo, claramente llevando el grupo, tomó a Pedro, a Jacobon, o sea, a Jacobos. ¿Quién es Jacobos? Pues es Jacobo, que nosotros conocemos en español común de Latinoamérica, lo conocemos como Santiago, bueno, también en España. Santiago, como lo hemos explicado muchas veces, significa San Jacobo, San Jacobo, es decir, San Jacobo. Realmente es como una contracción, pero el nombre de él, pues es Jacobo, Jacobo. Entonces tomó Cristo a Pedro, a Santiago y a Juan. Bueno, hay varias cosas que podemos comentar aquí. Lo primero que yo creo que es interesante darnos cuenta es que el grupo de, el grupo que acompañaba a Cristo estaba conformado como por círculos concéntricos, podríamos decir. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay un grupo muy grande, tal vez el más extenso, que podríamos llamar las multitudes. Después, dentro de ese grupo, dentro de ese círculo amplísimo, podríamos identificar lo que son propiamente los discípulos. Dentro de los discípulos, hay doce que son muy importantes. Y estos son los doce apóstoles. Y dentro de esos doce, hay tres que fueron testigos de excepción, de momentos claves de la vida de Cristo. Por ejemplo, cuando resucita a la hija de Jairo, o cuando ora en Getsemaní, en esos momentos, él busca a este grupo. Y es ese el grupo que va a ser testigo de la transfiguración. ¿Qué es lo que quiero destacar con esto? Lo que quiero destacar es que, evidentemente, Cristo tenía un trato diferente, podríamos decir un trato especial, con estos tres discípulos. Tenía un trato especial con ellos. Los llamó para que fueran testigos de acontecimientos únicos, como, por ejemplo, repito, la resurrección de la hija de Jairo, o como, por ejemplo, Getsemaní, o este pasaje de la transfiguración. ¿Qué debemos entender de esto? ¿Qué debemos entender de esas diferencias que hace Cristo? En primer lugar, esto creo que le pone como un límite a la idea de igualdad. Lo voy a decir de la manera más antipática posible. Cristo no maneja un esquema de igualdad. Si debemos entender por igualdad una especie de trato idéntico, es evidente que ese no es Cristo. Eso no es lo que Cristo hace. Cristo no trata por igual. Y es importante que en este pasaje entendamos que la dinámica con la que Cristo trata a sus discípulos no es la dinámica de la igualdad, sino la dinámica del testimonio. Y esa dinámica del testimonio atraviesa toda la Biblia. Porque Dios tampoco trató de manera igual a todos los pueblos. Hubo un pueblo al que eligió y ese pueblo elegido por Dios luego tiene una misión. Entonces, la elección conlleva una misión. La elección conlleva una responsabilidad que siempre es un servicio. De tal manera que Dios no trata de modo idéntico a todos los pueblos. Y Cristo no trata de manera idéntica a todos sus discípulos. Pero cuando escoge a algunos, los escoge para darles una responsabilidad. Los escoge para darles una misión. Entonces, la dinámica de Cristo no es el igualitarismo, sino la elección para el servicio, la elección para la misión. Es una enseñanza que creo que no debemos perder cuando se trata de un pasaje como este. Anafere y autus. Anafere literalmente quiere decir levantar. Pero en este caso es guiar. Por supuesto, como iban subiendo, como la idea es que iban subiendo a la montaña, entonces es Cristo guiando hacia arriba. Y esta es una imagen muy bella. Cristo que nos guía hacia arriba por la montaña. Cristo que va delante de nosotros y que nos quiere llevar a la altura. Que nos quiere llevar de alguna manera a un nuevo nivel. Porque en el fondo esa va a ser la vida cristiana. Esta ya es una interpretación alegórica de esa parte. Anafere y autus. Eishoros hypsilon. A una montaña alta. Hypsilos. Hypsilos. No es hypsi, sino hypsilon. Hypsilos quiere decir alto. Entonces, por ejemplo, Cristo fue llamado que significa el hijo del altísimo. Hypsilos es del altísimo, el más alto. Hypsilos es una montaña alta. No sabemos cuál es esta montaña. Una antigua tradición lo identifica con el monte Tabor. Es como un retiro espiritual porque dice que se los lleva a esa montaña alta cativian monus. Perdón, monus. Cativian monus. Cativian es la expresión típica griega para indicar lo que en inglés dicen by themselves. Es decir, ellos solos. En español lo decimos con esta expresión aparte. Aparte. Cativian. Literalmente cativian quiere decir de acuerdo con lo suyo. De acuerdo con lo que les es propio. Según lo que les es propio. Pero es un modismo de este griego bíblico para indicar que hay una para indicar que hay una digamos hay un comportamiento hay un evento en donde no hay otras personas. Cativian. Veamos cómo se dice esto en latín. Lo tenemos aquí. Ducit ilus in montem excelsum seorsum solos. Seorsum solos. Entonces, se los lleva hacia arriba solos. Muy bien. Luego dice cai metemorfose metemorfose emprosthenauton. Emprosthen es una preposición de acusativo, de genitivo, perdón, que significa delante de. Metemorfose. Metemorfo. Metamorfo, perdón. Metamorfo significa meta. Morfé. Morfé es forma. Metamorfo es cambiar su forma, cambiar su aspecto. Es lo que traducimos por transfigurarse. Se transfiguró delante de ellos. Claramente, Cristo quiere que ellos sean testigos de eso que está sucediendo. Mira cómo lo expresa. Mira cómo aparece aquí en latín et transfiguratus est. La verdad es que transfiguratus o transfigurare es exactamente la traducción de metamorfo. Transfigura es cambiar la figura, cambiar la forma, cambiar su aspecto. ¿Por qué sucede esto? Pues vamos poco a poco en los versículos. ¿Qué fue lo que experimentaron estos discípulos, Pedro, Santiago y Juan? Lo describe el evangelio con estas palabras. Kaita jimatia utu e geneto silbonta leuka. Silbonta, resplandeciente. Bueno, jimaton significa el vestido. Típicamente es la túnica. Entonces, jimatia son sus vestidos. Kaita jimatia utu y sus vestidos e géneto se volvieron. Stilbonta, resplandecientes. Leuka, resplandecientes. Leuka, lian. Lian es un adverbio de énfasis muy blancos. Leuka, que aquí se encuentra en neutro plural, significa blanco. Leukos es blanco. Debenen los leucocitos. Son las células blancas, los glóbulos blancos que tenemos en nuestra sangre. Leucocitos. Y cuando se afectan estos leucocitos con el cáncer, entonces tenemos leuquimia, tenemos leucemia. Dios nos libre. Dios nos libre. Kaita jimatia utu egeneto stilbonta, resplandecientes. Leuka, lian. Blanquísimos. Hoya nafeus epitesgés odunatai hutos leucanai. Hoya como nafeus. Nafeus quiere decir el que lava la ropa, el que lo traducen aquí por batanero. Como un batanero, como una persona que lava la ropa, epitesgés sobre la tierra, odunatai hutos leucanai. Nadie podría blanquearlos. Y es interesante la expresión epitesgés porque básicamente lo que nos está diciendo es la diferencia entre lo que puede la tierra y lo que puede el cielo. La tierra llega hasta un límite. La tierra llega hasta una cierta blancura. esta es una blancura que está más allá de lo que puede la tierra. Y por consiguiente, esta blancura es una blancura celestial. Lo que está haciendo Cristo entonces es llevarlos literalmente a una experiencia celestial, a una experiencia de cielo, a algo que está por encima de las capacidades, de las fuerzas, de los recursos, de las destrezas de esta tierra. En ese sentido, lo que está sucediendo aquí podríamos decir que es una experiencia de la gracia, porque la gracia, la gracia divina, esa gracia que nos transforma, esa gracia que nos justifica, que nos renueva, que nos santifica, esa gracia divina, esa gracia, es cielo, esa experiencia de cielo, es precisamente el experimentar algo que está más allá de lo que yo podría. Entonces, esta transfiguración es una experiencia de gracia y es una experiencia de cielo de la que son testigos Pedro, Santiago y Juan. ese versículo tercero en latín aparece vestimenta ellos facta su esplendencia candida nimis blanquísimos candido candidos en latín significa blanco deben en la palabra candidatus porque los candidatos a los distintos puestos políticos solían vestirse de esa manera y tratar de ganar popularidad los candidatos cualía fulo superterram non potestam candida facere como fulo el que lava superterram el que lava en esta tierra non potestam candida facere es decir esto nos habla de una pureza esto nos habla de una belleza esto nos habla de una santidad que no podría encontrarse en esta tierra continúa diciendo literalmente lo que dice es y fue visto por ellos o para ellos perdón y fue visto para ellos o fue visto por parte de ellos elías ofte está en singular está en voz pasiva fue visto del verbo jorao que significa ver elías elías con moise fue visto elías con moises elías con moises esa construcción que tiene su importancia aparece en el latín tal cual aparuit ilis elías con moise eran locuentes con jesu y estaban hablando con jesús que es lo que aparece aquí su la leo que es la preposición sin que significa con su la leo es como hablar con conversar y estaban hablando con jesús por cierto el evangelio de lucas cuando describe esta este diálogo dice que estaban hablando de la pasión nos cuenta de que estaban hablando estaban hablando de la pasión de cristo tiene tiene una cierta lógica la construcción que aquí aparece esa construcción dice se apareció elías con moisés el énfasis en elías yo creo que no hay que dejarlo de lado porque no se nos olvide que en otro pasaje cristo identifica a juan bautista con ese elías que tenía que vivir que venir de tal manera que la llegada de elías está indicando de algún modo el puente podríamos decir el puente que conecta finalmente con moisés digamos que es un dato curioso porque en marcos lo que se dice es fue visto elías con moisés en mateo lo que aparece es fue visto moisés y elías en lucas dice aparecieron dos hombres así como al tiempo eran moisés y elías es posible que este orden de los nombres no tenga tanta importancia pero sabemos que los escritores antiguos solían darle cierto cierto énfasis cierta importancia al orden por ejemplo uno se da cuenta que en las listas de los apóstoles siempre aparece de primero Pedro y siempre aparece de último Judas y cuando se enumera por ejemplo que iban estos tres discípulos siempre que se menciona este pequeño grupo de testigos siempre se da el orden Pedro Santiago y Juan uno nunca encuentra un pasaje en el que se diga estaban con Jesús Juan Santiago y Pedro por ejemplo o Juan Pedro y Santiago o sea que el orden sí tenía algo que ver para ellos y es muy posible que en el caso de San Marcos el hecho de que se mencione de primero a Elías tiene que ver con el papel tan relevante que tiene la predicación de Juan el nuevo Elías como camino para realmente entender o para poder conectar con Moisés bueno pero avancemos volvemos aquí a nuestro texto cuando sucede toda esta maravillosa aparición todo lo que hemos mencionado no es decir que los vestidos de Cristo se ponen resplandecientes y que estos apóstoles tienen una experiencia de cielo y de gracia dice este verbo apocrino suele traducirse por responder pero ya hemos comentado en otras oportunidades que se trata de un responder en un sentido muy amplio es decir es como reaccionar que puede ser frente a una pregunta frente a un discurso o frente a un acontecimiento por eso la traducción aquí dice toma la palabra Pedro apocriceis jopetros y reaccionando sería un poco la traducción literal y reaccionando Pedro o sea frente a lo que estaba sucediendo legeito yesú le dice a Jesús rabí calones tin gemas jode einai maestro calón significa bello bueno grato calón estin gemas jode einai bueno es estar nosotros jode estar nosotros aquí es es una sensación de llegada es una sensación de casa es una sensación de estar a gusto si esto lo conectamos con lo que habíamos dicho antes del cielo es como decir que esa es nuestra casa es donde nos sentimos a gusto es donde está nuestra ciudadanía como dice otro texto preciosamente en el Nuevo Testamento ahí es donde está nuestra ciudadanía bueno es estar aquí bueno es estar en la gracia bueno es vivir en la amistad con Dios bueno es llegar a la gloria del cielo por favor sin que se tome como una interpretación lo que voy a decir algunas personas que han tenido experiencias digamos muy cercanas a la muerte que incluso han estado clínicamente muertas pero han regresado son personas que nos dicen son personas que cuentan que no querían regresar que de alguna manera sentían que ese era su lugar se sentían a gusto incluso al ver que no murieron les entra una especie podríamos llamarla tristeza como que como que hubieran querido quedarse allá porque nosotros hemos sido hechos para eso para la plena amistad con Dios nosotros hemos sido hechos para para esa casa y algo parecido dice Pedro aquí haremos y haremos ya él habla a nombre de los otros se ve el papel importante que cumple Pedro en el grupo haremos tres que nas es decir tres tiendas tres tabernáculos ¿a qué se refiere esta palabra skene skene es lugar de vivienda típico del desierto se utilizan pieles o lonas y con eso se hace una pequeña construcción que sirve de resguardo principalmente para el calor o para el frío de la noche esa es una tienda por eso aquí traducen vamos a hacer tres tiendas una ese es el femenino es el masculino mía es el femenino y hen es el neutro como decir uno una entonces aquí como skene es una palabra femenina haremos tres tiendas una para ti otra para Moisés otra para Elías y aquí viene otra característica de la gloria celestial y es que produce en nosotros una especie de libertad de nosotros mismos una cierta capacidad de salir de nosotros mismos Pedro no piensa en él él está a gusto pero Pedro no piensa en él lo importante está afuera esta es la descripción de lo que se llama en teología de la vida espiritual un éxtasis literalmente la palabra éxtasis hace referencia a ese salir de uno mismo y esa es la experiencia que ellos están teniendo aquí dice en en el latín respondens Petrus ya sabemos a qué equivale se responder responder es reaccionar con una palabra respondens Petrus hay diez bueno es nos y ese que bueno estar nosotros aquí las tres tiendas una para ti otra para Moisés otro para Elías y comenta como disculpándolo comenta al evangelista non enim shevat quid respondere erant enim exterriti estaban aterrorizados atemorizados no sabía quid respondere no sabía cómo reaccionar no sabía qué decir por eso aquí aquí traduce no sabía qué responder pero pues el verbo responder no es el verbo realmente más adecuado ahí el verbo responder para nosotros es el verbo típico de cuando uno le hacen una pregunta realmente esto significa lo que hemos dicho significa reaccionar frente a un acontecimiento yo qué puedo decir no sabía cómo reaccionar no sabía qué hacer no sabía qué decir ya que estaban atemorizados entonces fíjate las tres características de cielo que aparecen acá y yo creo que vale la pena tenerlas presentes porque trascienden al pasaje mismo de la transfiguración las tres características de esta experiencia de cielo cuáles son esas características primera ellos se sienten a gusto hay una sensación de casa hay una sensación de de qué viene este lugar segundo hay un éxtasis hay una capacidad de salir de uno mismo capacidad de salir de uno nosotros muchas veces en esta vida vivimos como apresados en nuestros intereses en nuestros placeres en nuestras codicias esto es salir de nosotros mismos y al mismo tiempo una sensación como de terror exterriti dice el latín veamos la la palabra la palabra griega que tiene que ver con fogos tiene que ver con con la con el miedo dice aquí ecfeboi ecfeboi gar egenonto egenonto estaban ecfeboi ecfeboi es así como como marcados por el miedo marcados por el miedo podríamos tal vez traducirlo como abrumados entonces esta experiencia de cielo es una sensación de un bienestar y de una acogida infinita por una parte es un éxtasis que me libera de mis intereses que me libera de mis codicias que me libera de mis búsquedas tan chiquitas tan diminutas me saca de mí y luego es algo que me abruma es algo que me supera no sabía no sabía no sabía cómo reaccionar traduciría yo no sabría cómo reaccionar pero ¿quién de nosotros? ¿quién de nosotros está preparado para algo que nos trasciende tan completamente tan absolutamente? todavía faltaba y sucedió una nube se formó dice aquí del verbo guinoma ese geneto ¿no? y se formó aconteció una una nube cubriéndolos episquiatso epi epi sobre skia es la sombra es como cubrir con la sombra por cierto es el mismo verbo que utiliza el ángel Gabriel en el pasaje de la anunciación episquiatso sautois entonces así como esa nube de gracia cubrió a la santísima virgen aquí ellos son cubiertos por esa nube una nube que les cubre porque en ellos tiene que nacer algo nuevo en ellos tiene que generarse algo nuevo el mismo verbo que aquí traducen por vino vino una voz fíjate como el mismo verbo que se dice guinomai es su enunciado en el diccionario el mismo guinomai se tradujo primero por se formó una nube y el otro guinomai de guinomai está en oristo lo traducen por vino una voz es que nosotros no tenemos en español un verbo que equivalga exactamente a guinomai es como suceder llegar a ser literalmente sería algo como esto y sucedió una nube que los cubría y sucedió una voz de la nube y esa voz decía este es mi hijo el amado este es mi hijo el amado escuchadlo muy interesante que esa voz se refiera a cristo porque cuando cuando hablamos así de cristo estamos refiriéndonos al que estaba con elías y con moisés con elías y con moisés y moisés es el que tuvo que el que recibió del señor el encargo de dar la ley una ley que el pueblo tenía que escuchar escucha israel una ley que tenía que escuchar el pueblo pero ahora dios dice escuchen a mi hijo o sea ahí está moisés pero al que hay que oír es al hijo y ahí está elías el gran profeta de la fidelidad ahí está elías pero al que hay que oír es al hijo hay que oír al hijo de tal manera que toda la voz de moisés y todo el valor de elías quedan únicamente como precursores quedan únicamente como adelantos anticipaciones pero al que hay que oír es al amado el verdaderamente amado que es Jesucristo veamos ese ese guinomai como se traduce en latín el facta est claro es el verbo fieri en latín fieri es el la traducción directa de guinomai ahí también cambiaron literalmente tendría que haber dicho porque en ambos casos es guinomai el verbo guinomai se utiliza mucho para indicar lo que sucede y que de alguna manera nos trasciende de alguna manera nos nos supera nos sorprende la voz dice y que es filius meus dilectus audite ilum este es mi hijo dilectus que es el agapetos en griego el amado entonces está Moisés pero hay que oír a Cristo está Elías pero hay que oír a Cristo porque Cristo es es el amado escuchadlo que hay exápina exápina no un adverbio de sorpresa podríamos decir y de repente de pronto ed exápina periblepsamenoi mirando alrededor ya no vieron a nadie más ya no vieron a nadie más sino a Jesús con ellos ya no vieron a nadie más ya no vieron a nadie ya no vieron de modo que todo lo que había en Moisés todo lo que había en Elías todo lo que había en la nube todo lo que había en esa voz del Padre todo hay que buscarlo y hay que encontrarlo ahora solamente en Jesús en Él está todo en Él está todo después de esa visión maravillosa una visión de cielo hay que bajar de la montaña muy bueno estar en la montaña pero hay que bajar de la montaña y bajando ellos de la montaña catabaino es bajar vaino es un verbo de movimiento anabaino subir ahí viene la anabasis que es la ascensión catabasis si es el descenso o la humillación catabaino bajar de hasta el lomai de hasta el lomai está indicando como una consigna que se da es es una recomendación que se da pero es la recomendación típica que se da a un grupo es una disposición de hecho ese es el sentido es es una disposición que se da para un grupo entonces les recomendó les exhortó aquí traducen les ordenó vamos a ver qué dice el latín en ese versículo nueve les mandó y este hilato es es como una exhortación pero realmente yo no veo que se utilice sino solamente así como para para grupos no no es una recomendación no es una orden que se le da por ejemplo un ejército les mandó les exhortó les recomendó vivamente gina aquí viene lo que les recomendó a nadie me dení a nadie a nadie lo visto diegue son diegue son diegue contar relatar empezando por lo más importante relato ordenado ese es el sentido de diegue o may es un contar pero un contar llamémoslo ordenado a partir de ciertas prioridades que a nadie contaran que a nadie relataran lo que habían visto excepto cuando excepto cuando el hijo del hombre excepto cuando el hijo del hombre resucite de entre los muertos y aquí viene lo segundo que no entienden así como no comprenden así como no logran comprender así como les rebasa completamente toda la grandeza del cielo así también les rebasa el misterio de la muerte es que de alguna manera Cristo los estaba llevando a los extremos por una parte la hermosura de lo celestial y por otra parte lo trágico de la pasión y de la muerte y el que no entiende el que no tiene como entender la pasión tampoco tiene como entender la resurrección el que no tiene ojos para contemplar la gloria tampoco tiene ojos para contemplar el abismo trágico de la muerte y guardaron se apoderaron literalmente es como se apoderaron y se apoderaron de esa palabra prosgeautus entre ellos aquí traduce un poco de una manera neutra observaron esta recomendación observaron esta recomendación literalmente es algo como eso conservaron esa palabra se adueñaron de esa palabra entre ellos discutiendo discutiendo es buscar es buscar con otros y por eso suele utilizarse para discutir preguntándose o discutiendo qué era eso de resucitarte entre los muertos o sea que Cristo en este pasaje les abre al mismo tiempo el abismo oscuro de la muerte y la altura inmensa de la gloria y ni una cosa ni otra pueden entender en ese momento el verbum continuaron tapuce dice el versículo décimo continuaron es decir retuvieron esa palabra apuce entre ellos concuirentes cuideset ilud amor tuis resurgere concuirentes discutiendo entre ellos discutiendo qué significaba resucitar de entre los muertos en su sencillez es evidente la profundidad que tiene este pasaje y hemos de pedir al Señor que nos dé ojos para contemplar este hermoso pasaje de la transfiguración pero sobre todo nos dé ojos para las realidades de Pascua y de gloria que están ahí para nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias por estar aquí